¡Felicidad! ¡Felicidad! Y lentamente, al principio parecía que iba a tomar una eternidad, el camino ha sido largo y difícil, el desafío es entretener al público logrando que sienta que vale la pena divertirse cantando con Selena Estas fueron palabras que dijo la reina del Tex-Mex cuando el éxito y la felicidad le sonreían, jamás cruzó por su mente que un trágico final acabaría con su reinado Pero Selena no ha muerto, sigue adelante con su camino de logros al renacer como el primer mito latino en los Estados Unidos Su recuerdo siempre estará presente a través del cariño de su público y en el corazón de sus admiradores, Selena es inmortal Había una vez una pequeña ciudad llamada Lake Jackson, donde el 16 de abril de 1971, nació una niñita quien sin saberlo, algún día se convertiría en una reina El destino se había empeñado en colocarla en la cuna de una humilde familia tejana Pero la grandeza y la majestad tienen más mérito cuando hay que luchar para alcanzarlas Selena, como le pusieron sus padres, era una niña muy traviesa Le encantaba subirse a los árboles y jugar al fútbol con los muchachos Era dulce, tierna y quería mucho a sus papás y a sus hermanos Un día, su padre llegó a la casa con instrumentos musicales para todos sus hermanos Pero a la pequeña Selena no le dieron nada Lejos de hacer una rabieta o ponerse a llorar La chiquilla de 6 años demostró gran entereza Y ya que no tenía algo que tocar Decidió que iba a ser la vocalista del grupo, componiendo y cantando sus propias canciones Jamás pensó que con ello, se iniciaría un camino de triunfos que la llevarían a reclamar el trono que le guardaba el destino Nunca estudió música en toda la extensión de la palabra Sin embargo, parecía tener un don especial para interpretar toda clase de estilos musicales Poco a poco, Selena fue creciendo Y junto con sus hermanos formó un grupo familiar que cantaba música country, tejana, en el restaurante de su papá Cuando todo parecía ser color de rosa para la familia Quintanilla, vino la calamidad El negocio del padre quebró Y tras declararse en bancarrota, Selena y sus hermanos se quedaron sin casa Sin embargo, la futura reina no se dejó vencer Ahora tenía que cantar para poder comer Y fue así como empezó a ganarse la vida y el pan de cada día El gran sentido del humor que tenía La ayudaba a ver todo de una manera positiva Y nunca se dejaba vencer por los obstáculos que cruzaban por su camino Selena y el grupo de sus hermanos, los Dinos Se presentaban en fiestas y bodas de conocidos Hasta que la popularidad los fue llevando a obtener contratos para tocar en clubes y salones de baile Fue en una de estas presentaciones donde alguien la vio Y de ahí, la grabación de su primer disco Las estaciones de radio comenzaron a programar los temas de Selena Y en muy poco tiempo, ya no era uno, sino cerca de doce los discos que había grabado Iniciaron los viajes, las presentaciones La familia comenzó a ahorrar y a invertir en equipo Y de ahí, el esfuerzo y la dedicación cobraron sus frutos A los quince años, Selena ganó el premio como la mejor artista del año En los Tejano Music Awards La familia trabajó muy unida para salir adelante Y el esfuerzo y la constancia de cada uno de sus integrantes Junto con el gran amor que se tenían Los fue llevando poco a poco A ver como sus sueños se convertían en realidad Selena, para siempre